muy buenas y bienvenidos al canal bueno estamos a cuatro minutos del partido de vuelta de la copa ha empezado la liga bueno ha empezado la liga ha empezado la temporada este ha remontado el 0-1 de la ida así que si paso me va a tocar con el dubai 50,3 este es mejor que el que me ha tocado en esta ronda bueno pues gané 0-1 el partido de ida así que en principio no debería de tenerlo muy difícil pero vamos que aquí puede pasar cualquier cosa en cuanto a fichajes pues ayer pude fichar bueno ayer fiche uno de los creador que fue este creo que creo que este jugador puede darme puede darme muy buen resultado esta temporada un centrocampista con habilidad de creador de juego 22 años y media 59 y bueno fiché también a ver fiche también a este que curiosamente se estrenó en el partido de copa con un gol con un gol de córner esperemos que esperemos que siga así toda la temporada le salió un buen partido este jugador 18 años no tiene habilidad pero pero bueno si progresa bien si veo que progresa bien seguramente mañana me gaste unos cuantos maletines en subirlo otra estrella por lo demás pues quiero subir quiero fichar un delantero como mínimo para sustituir a kovac risality aunque tiene menos se supone que es más malo tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro a risality lo voy a dejar porque bueno es un jugador que funciona bastante bien y pero kovac en la temporada pasada es que fue una temporada nula para él fue un jugador que era casi como jugar con uno menos por lo demás pues bueno no me no me importaría fichar un mr pero eso ya va a depender de lo que me dejen y desde luego un central eso ya va a ser de lo que lo que me deje porque el tema de los fichajes está muy difícil y bueno tampoco una cosa pagar más toques por un jugador de elogiador que es bueno y otra cosa es las pujas que estoy viendo que se van fácilmente a 30 toques por un jugador que ni siquiera tiene habilidad mira este este estaría bien pero yo ya tengo de r y parece que no bueno es que le quedan tres minutos también bueno pues vamos a ver si empieza ya el partido yo tengo mi 11 bien puesto no aunque ya de todas maneras no lo puedo cambiar pero bueno si está todo está todo perfecto he conseguido vender bastantes jugadores esta temporada de hecho a pesar de lo que me ha estado en los fichajes sigo teniendo casi el mismo dinero se ha vendido bastante bien esta noche ya se sortea se sortea la liga así que va mañana ya veremos a ver la suerte que he tenido o la mala suerte no creo que me toque una liga muy difícil ya que quede al final cuarto y bueno normalmente cuando quedas cuarto te suelen poner con equipos que han quedado también en esas posiciones no te suelen poner con equipos que han ganado su liga eso sí cuando quedas campeón te emparejan con campeones de otras ligas bueno pues aquí empieza el partido tengo que fichar algún algún suplente algún delantero suplente porque en los entrenamientos me está fastidiando me está fastidiando la bonificación del equipo el el no tener más delanteros suplentes le damos al ataque bueno a la posesión ya está como en el partido de ida pues a pesar de que la posesión es tan favorable a mí en el partido de ida no llegaba apenas a puerta o sea no tuve apenas oportunidad de marcar por eso bueno aunque el partido debería de ser fácil pues cualquier fallo me lo puede fastidiar esperemos que en este esperemos que en este tengan un poco el punto de mira más más acertado por ahora el partido tranquilo no he visto todavía jugadores así como sea equipos así con con jugadores bestias de nueve estrellas fichados con elogiadores de nuevo supongo que se verá alguno por lo menos en asociaciones siempre se puede se suelen ver equipos equipos que están bastante mejor de estrellas que los que se ven en la liga a ver bueno pues por ahora sí que bien yo lo que voy a hacer no creo que este partido además ganando del partido de ida voy a dejar de presionar voy a poner los pases cortos y voy a quitar los contraataques el partido pasará más pasará más rápido el rival está controlando el centro del campo y el rival ni siquiera tiene la pelota bueno el ayudante como siempre a su bola entra por aquí peter pun bueno tarjeta amarilla uy el cartelito no sé parece que viene por el rendimiento de él del navegador y nos hemos perdido el gol de falta de risalito risalito es un jugador que aunque tenga aunque tenga las cinco estrellas es un jugador que está dando un resultado pero asombroso y me parece recordar que la primera temporada cuando lo fuché pensaban echarlo a final de temporada y luego no lo eché porque porque empezó a empezó a marcar goles a final de temporada y en la siguiente temporada simplemente no tenía otro delantero así que lo tuve que dejar y al final oye al final es un jugador que lleva ya esta creo que es pues creo que la tercera temporada o la cuarta lleva ya unas cuantas temporadas conmigo este equipo la temporada pasada desde luego no cuenta porque no fiché a nadie en toda la temporada y y tampoco tampoco hice una temporada muy muy espectacular bueno pues ahora mismo lo que más me interesa es que no me saquen tarjetas el rival no no está creando nada de peligro así que que no me saquen tarjetas y y bueno si puedo marcar alguno más como este pues mejor mira Vázquez mi nuevo fichaje si sabía yo que ese jugador me iba a dar me iba a dar buen resultado ya pintaba bien además el nombre Vázquez es una a jugador bueno o a marine de alguien en el regreso a uno de los dos suena ya veremos durante la temporada si si es bueno o no bueno pues minuto 54 yo creo que ya mismo va a ser cuestión de ir haciendo algún cambio vale pues si vamos a ir mirando a ver que podemos sacar por aquí que sea bueno mira puedo probar a este puedo probar a este hombre uy el tercero me lo he perdido mira también de Vázquez vamos a ver porque ese es un jugador que fiché en en subasta no costó mucho por eso lo fiché porque no la puja no se subió mucho y y aproveché para ficharlo más que nada como suplente aunque bueno en realidad el jugador que tengo de MLE vaya ahí hay otro y la primera asistencia de Vázquez el jugador que tengo de MLE que es Zorov es prácticamente igual que el que he fichado para suplente así que van a tener que pelearse el puesto a ver si verá a ver si verá rinde y se lo pone difícil por ahora eso ha sido un buen pase vale esto va a ser gol bueno pues ha empezado bien aunque este partido tampoco es un partido como para tener muy en cuenta a los jugadores ya que el rival el rival es un poco un poco decepcionante pero bueno es la primera ronda de la copa oye en la primera ronda de la copa yo prefiero que toque un equipo malo por lo menos que te dé un par de días para para organizar la plantilla y para fichar algunos jugadores si ya de entrada te toca si ya de entrada te toca un equipo chungo en en copa mala cosa Franco es el jugador que yo no sé que voy a hacer con él bueno venderé a Molnir que ya se queda con cuatro estrellas y y dejaré a Franco como suplente de los de los MC porque ya de ML no creo yo que Franco vuelva a jugar además es que los dos jugadores que tengo en esa posición son tanto de ML como ML como AML así que me sirven para toda la banda de todas maneras yo no suelo mover mucho el 4-4-2 bueno pues se acabó el partido esto va como que un poco lento el jugador del partido como es normal va enviamos un gracias por aquí y bueno en principio pues juego mañana a las 3-4 que eso puede cambiar dependiendo de cuando me pongan el partido de liga pero en fin no creo porque a las 3-4 el partido de liga no creo yo que coincida con este ya me lo pondrán por la mañana temprano o o por la tarde tarde pues más o menos más o menos más o menos a ver yo me enfrento a este y luego al que gane estos dos vamos a ver por ejemplo este equipo a ver qué tal qué tal cuadro me ha salido 48,7 pues mira el que tengo ahora es bastante mejor y este 50,6 bueno bueno pues esto ha sido todo por hoy mañana sorteo de liga a ver a ver qué toca espero que os haya gustado y hasta la próxima no no ¡Suscríbete!